Bueno señores, noticias de último minuto, vayan preparándose porque las informaciones del día de hoy vienen botando fuego, así que agárrense y agárrense duro, Barbecue le declara la guerra a las tropas de Kenia, antes de empezar con todas las informaciones acerca de estas y otras noticias, quiero pedirte que te suscribas al canal y que active la campanita de las notificaciones para que así te mantengas al tanto cada vez que yo suba uno de mis videos si seas tú, uno de los primeros en enterarte de todo lo que acontece en el país y en el mundo, después de que el primer ministro haitiano Gary Conille respondió a la solicitud de diálogo de Jimmy Cherriciel alias Barbecue, intentándolo abandonar las armas, el líder de la pandilla ha emitido un llamado desafiante a sus seguidores para que se preparen para la batalla contra las tropas kenianas. En un mensaje de audio difundido por varios medios haitianos, Barbecue declaró su disposición absoluta a enfrentar cualquier desafío y a liderar desde el frente. Prometió estar con sus hombres desde el inicio hasta el final de cualquier enfrentamiento. Este llamado se produce después de que Barbecue al inicio de la semana expresar interés en dialogar con el gobierno tras la llegada de las tropas kenianas sugiriendo la posibilidad de buscar la paz en el país. Bueno señores, ya si es verdad que empezó la guerra entre las bandas criminales y los policías kenianos en Haití. Señores, recuerden ustedes que al momento de llegar los kenianos, Barbecue al parecer cogió miedo y le hizo un llamado al primer ministro, al nuevo primer ministro de Haití, para que haya paz. Llamó a un diálogo, pero el primer ministro le dijo primero baja tus armas, entrégate y luego entonces veremos qué pasa. Eso le dijo el primer ministro de Haití a Barbecue. Pues a esa respuesta Barbecue al parecer no le gustó y ahora declaró la guerra. Señores, se va a prender Haití. Esperemos en Dios, señores, que no pase lo peor, porque ustedes saben que cuando se alman esos enfrentamientos, son muchos los que caen abatidos y muchos los inocentes que por culpa de la guerra pierden la vida. Bueno señores, y por otro lado, no se vayan porque traemos informaciones acerca de los miembros del ejército que tuvieron un accidente el día de ayer y hubieron ocho heridos. Escuchen y presten atención y por favor compartan las informaciones. El comandante general del ejército mayor general Carlos Fernández Onofre realizó una visita a las instalaciones del hospital central de la fuerza armada para conocer de primera mano el estado de salud de varios miembros de la institución que resultaron heridos en un accidente ocurrido en el tramo carretero que conecta la provincia de Asua y San Juan. El mayor general Fernández Onofre expresó su solidaridad y preocupación por los soldados accidentados quienes se encuentran recibiendo las atenciones médicas necesarias para su pronta recuperación. La visita se llevó a cabo siguiendo instrucciones directas del excelentísimo señor presidente Luis Rodolfo Abinader Corona quien a través del señor ministro de defensa teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa ordenó que se garantizara el cuidado y la asistencia integral a los militares leccionados. Bueno señores y ahí como ustedes se pudieron dar cuenta esperemos en dios que esos soldados tengan una pronta recuperación ya que tuvieron ese accidente cumpliendo con su trabajo. Bueno señores y por otro lado dominicanos se reúnen y le envían un contundente mensaje al pueblo haitiano escuchen señores el mensaje que le enviaron estos dominicanos al vecino país déjame saber tu opinión ahí debajo en la caja de los comentarios porque recuerda que tu opinión también cuenta Pablo dale la república dominicana es para los dominicanos haití es para los haitianos dominicanos vamos a luchar por nuestro país nos costó mucha sangre sacrificio dolor de todo para tener esa bandera y los haitianos que vayan a resolver su problema da vergüenza que kenia ahora tiene que estar ahí pero nosotros dominicanos vamos a apoyar a kenia vamos a cerrar la frontera de nosotros como dijo romy y proteger los ciudadanos dominicanos y también mantener la república dominicana en alerta ahora mismo no les renten no le compren no hagan chiste con ellos todas esas bandas y todos esos criminales están cruzando mi gente lo que va a pasar la república dominicana muchísimas gracias pablo que dios te bendiga y nos vemos la libertad gracias mónica tu palabra de cierre tiene un minuto bueno bendiciones para todo el mundo yo entiendo que yo estoy libre de presión y como yo me preso no es porque yo sea vender patria de ningún país simplemente estoy viendo que hay que buscar solución y yo siempre ha hablado yo nunca hablo más de mi país y tú sabes muy bien ron y que subió siempre a tu like siempre hablar cosas positivas no negativas de ningún dominicano porque yo no tengo nada contra dominicano porque yo mi familia todas son dominicanas y yo soy dominicana siempre gracias mónica que dios te bendiga y que la pase bien valentina gracias por la oportunidad este tome y quería subir y decirte algo rapidito pero veo que estás este rápido el tiempo el tiempo de nosotros y óyeme este mira lo que yo le digo al pueblo dominicano a mónica no no te limpies por favor no busque la ayuda de romy aquí todo el dominicano patriota nacionalista te ha visto en los likes de los boricua en los likes de los haitianos acabando con el pueblo dominicano y tú celebrándolo no seas hipócrita no no seas hipócrita mónica no te vengas a limpiar y a proteger con romy tú eres una doble cara eso es lo que tú eres mónica y con puchi no va a gastar saliva yo te voy a decir algo de puchi tengo dos años dos años escuchando a puchi hablar contra república dominicana y contra los dominicanos este tipo está lleno de odio contra nosotros un mensaje para los dominicanos mira bueno te voy a decir nuestro país nuestro país ha luchado mucho hasta donde ha llegado hay muchas cosas más por hacer estamos en proceso de seguir avanzando porque porque somos un pueblo luchador es un pueblo que fue fundado y existe por dominicanos que estuvieron una excelente visión y una excelente y un excelente patriotismo y un excelente nacionalismo de ser hoy quienes somos señores nosotros no somos dominicanos por casualidad a nosotros somos dominicanos porque fue algo planificado hermosamente por juan pablo duarte porque juan pablo duarte desde los nueve años nueve años cuando él tenía con la invasión haitiana ya él sabía que él era dominicano a los nueve años porque porque él fue criado bajo este bajo bajo esa creencia de los dominicos bajo esa creencia cristiana entonces nosotros no estamos aquí por accidente o por casualidad estamos aquí por un arduo tu trabajo de personas que le duele su patria de personas que son de verdad dominicanos defensores de nuestra patria y yo le digo a ustedes que no se den por vencido que esta lucha sigue que si abinader está contra nuestro pueblo que nuestro pueblo se va a levantar y los vamos a defender contra vinader y contra cualquier político corrupto porque recordemos que sánchez sánchez fue asesinado por un dominicano sánchez entonces pero seguimos existiendo por dominicanos como yo yo mira yo soy una dominicana patriota si no hubiese sido por dominicano patriota no estuviéramos aquí no hubiera no es no existiéramos hoy día por dominicanos patriota entonces yo estoy dando la lucha por esos dominicanos que la vieron anteriormente por nosotros porque esa es mi palabra de hoy que sigamos adelante que sigamos defendiendo la patria que la patria no va a morir yo no voy a morir arrodillada ante nadie ante nadie primero muerta como dice nuestro himno nuestro hino nacional lo dice definitivamente valentina y yo me había mutiado mi micrófono y yo no sabía que estaba mutiado por eso no hable dale dale tiene tiene un minuto dale para ayudar a la palabra de cierre antes que valentina no vaya y no va como siempre en vez de un en vez de un problema voy a poner una solución frente a los niños haitianos que lo quieren sacar de los colegios porque se entiende que hay muchos haitianos y que por ahí no ha habido cupo para algunos niños dominicanos si hay una excepción de niños si hay una excepción masiva de niños haitianos también cada colegio hay áreas verdes le pueden hacer como decir clase provisoria en calpa o en lugares en donde crean que se pueda para que porque los niños no se pueden discriminar los niños hay que darle su clase a todo por igual como hacen todos los demás países que nosotros tenemos que hacer es decir que los niños haitianos fuera los niños hay que respetar los señores los niños no tenemos que ver que sean dominicanos tenemos que tomar ejemplos de eeuu ellos nosotros no somos los eeuu culpa hermanita estoy hablando nosotros somos los eeuu hermanita disculpa en mi momento entonces señor que república dominicana de los eeuu tú sabes tu constitución señora soy dominicano más que usted no parece porque aquí en este país no se puede violentar no tenemos que optar por la paz no es que patria o muerte ya no estamos en esos tiempos estamos en dos mil veinticuatro señores pero el conflicto con nadie romy nosotros estamos peleando con alguien lo único que están peleando aquí son los haitianos y tú sabes con quién están peleando los haitianos con los haitianos todo eso porque bendiciones para el anfitrión y para esta audiencia en muchos live dominicano sólo se habla de patria o muerte entonces yo quiero que me escuchen bueno eso fue lo que dijo sánchez no estamos en el domingo no estamos cuando sánchez y bella no estamos peor que cuando sánchez y bella nosotros estamos porque aquí siempre una solución pacífica y no está intentando contra personas que no le están haciendo nada usted señora esa gente está como que no no están en nuestro país no está en mi vida gracias 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 era era la palabra del cierre pero vamos a tener que practicar un poquito más en esto la solución de jeremy es que entregamos nuestras escuelas a los niños haitianos simplemente porque son niños no 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 eso es que eso hay que buscar la solución a esa situación señor quiero invitarlo a todo valentina nova quiero invitarlo a todo que a partir del primero de enero nosotros vamos a estar formando una ong con la academia de música para incluir para enseñar para darle el empoderamiento a las familias a los niños dominicanos tenemos que empezar a dominicanizar de nuevo nuestro país nuestra frontera porque yo creo que más que la invasión es la pérdida de identidad que tenemos los dominicanos ok la pena y vergüenza que yo me encuentro con dominicanos aquí en estados unidos ni siquiera suenan como dominicanos aprende entonces nosotros tenemos que de nuevo reinventarnos como dominicanos con penetrarnos y si valentina hay que seguir luchando hay que protestar cuando la cosa está mal hecha pero más que todo eso tenemos que organizarnos como dominicanos tenemos que organizarnos tenemos que ser más inteligentes tenemos que combatir el sistema desde mi punto de vista y para hacer mi cierre yo pienso que un mes y diez días atrás perdimos una gran oportunidad de darle un cambio al país completamente por alguna razón decidimos no hacerlo tenemos mucho años más a cuatro años más perdón para nosotros hacer un cambio en nuestro país porque somos como quiera que sea somos una población civilizada no podemos ir a tumbar y a derrocar y a debaratar el país ahora tenemos que esperar nuestro tiempo ya que la mayoría de dominicanos de lo que votaron decidieron por este país vamos a tirar para adelante en mí en mí en mi postura vamos a ser inteligentes vamos a preparar a nuestros dominicanos para nosotros de la misma manera que somos mucho más que los haitianos empezar nosotros con nuestra inteligencia a desplazar a los haitianos y que los haitianos regresen felizmente a su país y luchen por su país porque para eso que cada uno tiene su país para luchar por su propio país amén que así sea rom y mucho respeto mucho cariño todo gracias al mente para ti rom y mira este estos likes son para concientizar al dominicano que muchos están dormidos escuchando a personas como mónica como puchi que nos acusan de ser racista es algo que es este hasta contradictorio de lo que vive el dominicano en nuestro país entonces eso puede a no ayudar a la causa y a la lucha que nosotros tenemos hoy día de despertar a ese dominicano que piensa de que la ver que las víctimas son ellos cuando la verdadera víctima somos nosotros porque nosotros somos los que estamos perdiendo todo todo y valentina me disculpan todo ahí que no pude subir a todo el mundo sabe que esto tiene capacidad máxima y además también tenemos limitación del tiempo es por así decir porque realmente uno tiene que continuar yo empecé a las 7 de la mañana y llevamos casi tres horas en vivo no me respeto para ti para el señor no vaya abajo que hace mucho que lo sigo y él me sigue y es un señor este bastante coherente bien dominicano él está dando la lucha hace mucho tiempo y de verdad mis respetos para los dos que sigan así ok y vamos a formar esa ong vamos empezando en enero vamos a trabajar en enseñarle música a los niños enseñarle inglés enseñarlo a hacer hacer luchadores batalladores y patriota y patriota sobre todo yo lo quiero mucho con el gran dominicano no va quiere decir una palabra de cierre sí sí gracias 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 valentina igualmente igualmente mi respeto para ti igual yo quería decirle romulo mira a pucci que habló anteriormente y al señor jeremy que son personas que lo que hacen es defender su causa son completamente defensores de la causa haitiana pues yo le exhorto a ellos que antes de que hablen de racismo lo cual yo no lo veo así yo me considero patriota porque refiriendo la república dominicana más no soy racista porque yo no soy ningún blanco ni tengo ojo azul y nada de esas cosas por lo tanto yo me considero que tengo un color tonificación negra eso no quiere decir que deseara cita pero si defiendo mi territorio y eso es normal yo creo que dentro de áfrica ellos mismos defienden territorio o sea yo le exhorto que ellos por la lucha que tienen en contra los dominicanos para que les cedan territorio a los haitianos incluyendo las secuelas que la hagan dentro de haití es una energía que ellos pueden aplicarla en haití y que pueden utilizar su inteligencia y su destreza como personas que no son racistas dentro de haití y yo considero que se le puede ayudar mucho a ellos mismos que vayan a ayudar a la haití que ahora mismo hay un grupo ya de keniano que están apoyando que se vayan que apoyen los dominicanos lo hacemos yo tengo que república dominicana a defenderla lo hago porque es nuestro trabajo es nuestro deber porque ellos lo pueden hacer también es muy fácil con un micrófono y de lejos estará acusando al otro el otro y el otro no 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 estoy de acuerdo con eso que lucha de ellos por su propia patria no va yo me ofrecí yo me ofrecí también de voluntario ya yo estoy doy poco viejo como ustedes lo notarán pero yo me ofrecí de voluntario si abren trabajo bueno en la república dominicana de construcción y lo van a pagar bien yo voy para allá y trabajo la construcción porque yo no estoy yo no estoy manco comprende pero allá tenemos que organizarnos nosotros comprende que el dominicano pueda trabajar y se le paga un salario justo pero tenemos que presionar al gobierno para que haga eso porque no es justo que un dominicano tenga que trabajar por un preso por un por un precio de un esclavo no es no es simplemente justo no y después compartirlo con personas que nos odian porque todos los impuestos que pagan los dominicanos para ellos no es ni siquiera para el beneficio del mismo pueblo dominicano por ciento eso hay que arreglarlo pero hay que arreglarlo ya eso no aguanta cuatro años más valentina eso hay que resolver yo pienso yo pienso que va a pasar algo fuerte antes de yo pienso que hasta antes de este año porque yo no sé si tú has visto los vídeos de cómo está verón en los hospitales tú has visto cómo están los dominicanos con los haitianos en verón en los hospitales ya están casi casi en trase fundazo por lo derecho nosotros estamos trabajando ahí en punta cana nos estamos construyendo cerca de verón y nosotros vamos cada rato la república dominicana calladito pero vamos cada rato la república dominicana y vemos que la situación yo tengo vídeo ahí todas las mañanas el 99% de la gente que se sube en los camiones a trabajar construcciones noventa y nueve por ciento son haitianos así es por ciento nosotros fuimos al hoyo ese de cómo se llama el hoyo de friusa el hoyo de friusa oye nosotros metimos ahí y yo me sentí te lo digo yo me sentí como cuando yo fui a tailandia una vez que me metí en dan town allá en tailandia en jañá y yo yo era el único que tenía los cabellitos malos con eso te digo que nuestro pueblo ha sido completamente desplazado y suplantado inclusive romy yo pienso que tú fuiste o tú eres parte de esa como te digo de esa migración que el propio estado conspiró contra ti para que tú te marcharas de tu país sin tú querer irte y en claro claro que sí de acuerdo de mi país fue todo fueron dos razones lo primero fue la desorganización que teníamos ya económica y lo segundo fue la vagamundería política que había en el país yo dije si yo me quedo aquí me va a matar el corazón y agarré y me fui lamentablemente quizás como 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 un cobarde podrían decir mucho pero me fui por la razón de que yo sentí que mi país me empujó me deportó mi país de mi propio país por la condición en que está y no ha cambiado en 35 40 años sigue siendo peor tú sabes porque romy todo eso es plan de un gobierno y de políticos corruptos que quiere que las cosas sigan así que no cambien ahora te voy a decir algo sé por qué quiere de dónde tú crees que se mantiene el pueblo dominicano el país económicamente no es por el turismo es por la remesa al político le conviene que el dominicano siga pensando que no hay oportunidades para ellos para que se marchen y puedan seguir enviándole remesa al país y ellos puedan seguir robando entonces eso tiene que parar no es el turismo que tiene nuestro país parado son las remesas dominicanas del dominicano que se marchó de que por falta de oportunidades o es mentira aquí siempre han habido oportunidades romy siempre para corroborar con eso le voy a hacer una pregunta capicúa a nova nova como cuánto ganaba un realtor allá en punta cana cuando fuimos a hacer las entrevistas a los realtor que estaban en punta cana y viven en la república dominicana y todos son extranjeros de otro país como cuánto ganaban esa gente al año en dólares más de 70 mil dólares más de 70 mil dólares entonces a mí que nadie me diga que no hay oportunidades en la república dominicana hay muchísimas oportunidades lo que pasa como dice valentina es en la cortina de humo que no ha presentado nosotros para que nosotros abandonemos nuestro país y para concluir déjame decirle ese acuerdo que hizo el abinader con la con con europa con con la gente de europa para que el dominicano pueda viajar sin visa seguir yéndose para que el país entero se vacía y el dominicano desesperado piense que va a buscar mejor vida en europa yo duré tres años viviendo en italia como militar de los eeuu yo salía y yo veía los trabajos y la discriminación que pasaban los dominicanos allá en europa así que si usted piensa que vaya a buscar brisa para allá para españa prepárese porque la vaina está mucho peor allá para nosotros aunque vaya con visa aunque vaya con residencia en nuestro país mucha oportunidad y tenemos que dominicanizar la república dominicana parece paradójico pero no es así igualmente en ese en ese capítulo ahí mismo rómulo yo tuve dos años en venezuela cuando venezuela supuestamente estaban en el apogeo de la hegemonía de la economía y te voy a decir también al dominicano lo discriminaban en venezuela o sea no era de que venezuela era un paraíso que si esto que por allá tú era dominicano usted era medio negrito te decían que era negro que esto era un inmigrante ellos no estaban con eso de que está tanto de compañero compañero tibio nada de eso o sea que no crea hoy en día que que porque no sabe al país es que ya uno va a tener la gloria es mentira eso es mentira y hemos tenido que luchar bastante para poder llegar a donde hemos llegado como lo que sabes nosotros hemos ido a la república dominicana con con planes inversionistas cosas así pero no ha sido fácil ha habido que luchar y hemos sido nosotros ni siquiera el país se lo da a uno porque es uno mismo que tiene que bajarse y uno tiene que identificar qué es lo que cuál es su prioridad de la vida o sea que no es tan fácil la gente que creen que salir de allá es que todo no es así es mentira los dólares no están en la calle valentina no va muchísimas gracias por participar